Asojuntas del municipio de Arauca rechazó el asesinato del presidente del barrio primero de mayo en el municipio capital. Les exigen a las autoridades competentes que se investigue quién pudo haber asesinado a este líder comunal. La Federación Departamental de Comunales y Ediles del municipio de Arauca rechazaron el vil asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio primero de mayo, Juan Manuel Caballero, el fin de semana. Pero bastante difícil con nuestros presidentes, con nuestros líderes comunales, no solamente del municipio de Arauca sino todo el departamento de Arauca. Decirles que estamos bastante preocupados en nombre de nuestro presidente Regulo Antonio Correa que se encuentra dedicado de salud, pero también todas juntas, los presidentes, los ediles estamos rechazando cada muerte que pasa por estos accidentes en nuestro municipio de Arauca, en el departamento de Arauca. Por eso nuestro valor como líder comunal es seguir luchando. El vocero de los ediles del municipio de Arauca, José Alberto Gutiérrez, manifestó que tenía aproximadamente 12 años como presidente de este barrio. Y realmente nos duele la tristeza de que uno de los líderes más humildes que había en nuestro municipio de Arauca cae por coincidencias que no sabemos, pero yo creo que la justicia debe llegar hasta el punto de averiguar cuál fue la razón por lo cual este líder, don Juan Manuel Caballero, presidente del barrio, primero de mayo, perdió su vida y era sirviéndole a la comunidad, tenía una prolongación de casi 12 años como presidente de junta y trabajaba con las jóvenes y las jóvenes en el club de deportes, lo cual para él era muy importante este trabajo que hacía todos los días. El líder comunal dijo que Juan Manuel Caballero se encontraba sentado en el andén de su vivienda cuando los sicarios le dispararon. Lo que comentaba es que estaba sentado en frente de su casa de habitación y llegaron y le dispararon. No sabemos, pero realmente la policía, la fiscalía tendrá que dar informes sobre ese acto de este presidente de junta del municipio de Arauca. En el municipio de Arauca se conocen que existen ocho presidentes de junta de acción comunal amenazados. Nuestro presidente, Regulo Antonio Correa, lo ha hecho muy claro, donde hay ocho presidentes de junta amenazados en nuestro municipio de Arauca y realmente lo que hacemos los presidentes de junta, los líderes comunales, los líderes que trabajamos por mejorar día a día la calidad de vida de todos los ciudadanos es servirle a la comunidad. Realmente no tenemos ningún sueldo, no estamos devengando nada, solamente servirle a la comunidad y esto duele y da tristeza de que entre más los presidentes trabajamos, más hemos amenazado y realmente nos preocupa que cada situación, cada iniciativa que busca un presidente mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, se vuelva este inconveniente para tener su vida en el punto de que la puede perder. Los comunales del municipio de Arauca siguen exigiéndole a las autoridades que se esclarezca y se investigue el homicidio del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio primero de mayo.